Obras hidráulicas destinadas a mejorar el servicio de abasto de agua y de alcantarillado se ejecutan en los repartos Pedro Pompa y Roberto Reyes de Bayamo. Las acciones posibilitarán disminuir el tiro de agua en pipa, eliminar más de 90 fosas, conectar a 368 habitantes a la red de alcantarillado, incrementar la presión de agua, así como eliminar la zanja al aire libre que existe en esta zona. Las labores tienen el propósito de mejorar el saneamiento de este entorno, que además recibirá una restitución vial con asfalto que mejorará la circulación vial. De esta forma se contribuye a la solución de planteamientos reiterados de la población. También va a tener dos servicios, uno de abasto y uno de alcantarillado. El alcantarillado va a ser para beneficiar a toda la población que se encuentra en esta margen derecha de la calle Línea, desde abajo de los elevados hasta la esquina de la Plaza de la Patria. Ahí se evacuarían todas las albañales de la instalación de las casas, que actualmente lo que tienen instalado es fosas. Y desde el punto de vista de impacto, cuando se desborda la fosa, cuando se puede evacuar, entonces tributan a la zanja que está en la calle Línea. Quiere decir que este resolvería ese problema que es histórico aquí en este reparto. Pienso que sea un gran beneficio para todos los vecinos y todos los de aquí alrededor, ya que nos vamos a pegar de las aguas negras. Muy importante. Y esperemos que dentro de poco se complete, se culmine la obra que se está realizando. Las acciones forman parte del plan de inversiones de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de Granma e incluyen nuevos servicios de agua por tuberías y saneamiento. Diana del Llano para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.